Pero ponerla grabado o algo Mira, mira, mira Esto lo grabo, esto lo grabo Así le tiramos cosas Oye, Toni, vete a cogerme el coso ese y tenérmelo, porfa Vete a cogerme el coso ese y tenérmelo, porfa Vete a cogerme el coso ese y tenérmelo, que soy un perro El clavo Eso que te tiré, que no me cogiste, tío ¿El qué? ¿Qué tiraste? La mierda esa de bombona Ahí va, que me ha matado Nooo, ¿cómo es eso? Vaya, que pierdo toda la experiencia Un hacha Pobre la cabeza Ay, yo quiero eso, tío Oh, eso me suena algo que pasó a mí ¡Esto es mío, tío! Otra vez La misma En el mismo sitio, eh En el mismo sitio No me acordaba ¡Ay, que me veo! ¡No, no, una trampa de estas de Call of Duty! Sí, que lo sé, que soy un hijo de gran puta, pero bueno, eso ya no puede cambiar. Así que nada, lo siento, compis. Y hasta la próxima, que habrá...